¿Usted qué haría si fuera hombre por un día? ¿Tú qué harías si fueras hombre por un día? Papi, ¿Usted qué haría si fuera mujer por un día? ¿Tú qué harías si fueras hombre por un día? Si yo fuera hombre por un día... Hola, reina, ¿cómo te llamas? Nicole Gómez Nicole, mi amor, ¿qué edad tienes? Yo, 21 años 21 añitos, mi amor ¿Usted qué haría si fuera hombre por un día? Ay, la pregunta es, ¿qué no haría? Yo haría esto, la verdad Yo creo que yo me lo mediría, yo... No, es que... Bueno, habla... Coges un metro y empezás a medírtelo Es mejor lo que no se dice, por decirlo así Diablo, señorita Ah, vale, mi amor, ¿y tienes redes sociales? Yo sí En Instagram, Nicole Gómez 05 y en Facebook igual Ya sabes, pues miente para que la siga, muchas gracias, mi amor Reina, ¿cómo te llamas? Daniela Alejandra Daniela, mi amor, ¿qué edad tienes? 17 17 añitos ¿Tú qué harías si fueras hombre por un día? Yo hago y deshago Uy, ¿cómo así? O sea que es toda una diabla Claro ¿Y qué harías? No, pues... Lo que hace cualquier hombre ¿Y se miraría o qué? Claro Muy importante eso O sea que si lo tienes pequeño te hicieron mal No, me mato Me mato de una Seguimos con... Melody, parcerito, más conocido como Melody o Julián Melo Papi, ¿usted qué haría si fuera mujer por un día? Uy La pregunta es a Mela, papi Si fuera mujer por un día No, pero me doy la respuesta Papi, si yo fuera mujer por un día La doy toda Empieza a repartirla Sí, papi Pero papi no es gratiliano Se haría la plata pues Sí, papi La más diva de divas, papi La más... Está muy buena, ¿eh? ¿Usted tiene redes sociales? Sí, claro, parcero ¿Cómo te puedes seguir en las redes sociales? En las redes sociales como JmelodyTV JmelodyTV en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Por todo lado, papi ¿Crees contenido o qué? Sí, parcerito, sí, yo también creo contenido Y papi también Si me quieren seguir en Hi-Fi Los que tuvieron Hi-Fi Ya sabes, pues mi gente para que lo siga A ver, mi hermana, muchas gracias Listo, parcerito, gracias a ti ¿Tú cómo te llamas? Giselle Vanessa ¿Tú qué harías si fueras hombre por un día? Si yo fuera hombre por un día No, me la mantuviera midiendo y... Haciendo el helicóptero Se pone el helicóptero todo el día, 24 horas Ay, sí Ah, bueno, mejor, ¿tienes redes sociales? Sí, claro ¿Cómo aparecen las redes sociales? En Instagram como Giselle Erazo En Facebook también como Giselle Erazo ¿Tú cómo aparecen las redes sociales? En Instagram como Danicar4 Danicar4 Listo, mi gente Ya saben, pues, para que las llegue a la tos Este muchacho me llena de orgullo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!